bienvenidos a line o jack y hoy como lo dice el título vamos a hablar de la granja de guppies bueno se pueden dar cuenta yo aquí tengo a mis guppies aún están chirris aunque algunas ya han dado a luz se les aconseja ponerle plantitas para que los los bebés tengan donde ocultarse porque se los comen son caníbales entre sí así que yo puse las losetas para que también se puedan ocultar debajo aquí pero también otra cosa que estaba implementando es cuando veo ya una guppie como el que está ahí que vaya que ya está medio gordito que está embarazada y lo que hago es separarlo y les pongo en otro recipiente ahí está una que está otra y aquí está esta ya dio a luz para que no se los coman los separo y aquí tengo mi pequeña granjita de guppies aquí han sido aquí van dos camadas una de una chiquita que lamentablemente después de tener sus 24 guppies murió y los guppies nuevos que nacieron ayer y así aceleró un poquito más la producción de guppies y evitamos muchas pérdidas al tenerlos con los demás y que se mueran o que se los coman con la mamá pasan normalmente una hora dos horas antes de que los separe yo para que no se los coman hasta ahorita no no se me ha muerto ningún guppie de bebé de hecho estoy viendo cuánto tardan en crecer para ya empezarlos a poner con ellos esta producción de guppies es para alimento vivo para mi tortuga lagarto espero que les guste el vídeo y que también puedan hacerlo yo llevo actualmente con la granja solamente 2 semanas ya fui al acuario y encontré guppies embarazadas que me costaron 10 pesos y compré tres de ellas que son las que les enseña ahorita y los guppies chiquitos estos me los vendieron a 4 por 10 las hembras y 4 por 20 los machos sale nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima